La palabra basar aprendemos que mesmo que ten lepra en el lugar de brit, poder cortar para cumprir la mezvah de brit milah. Pregunta que emana, ah, ¿la malik era Dabasheh mitkabe no? Dabasheh mitkabe es mutar. ¿Para qué precisa pasuk? Es obvio que puede. ¿Por qué? ¿Cuál es la prohibición? La Torah prohíbe cortar una pele que ten lepra. No estamos hablando el Shabbat ahora, el día de semana. Y todo el sur de la Torah se hace sin intención, el Bishimán permite, la basar me cae mutar, como ya explicamos, eso no es un Shabbat. La prohibición de cortar lepra es cuando tiene intención de hacer eso, para purificar. Mas aquí él no tiene intención, él quiere cortar para cumprir mit milah. Tan claro que puede, si es sin intención. ¿Para qué precisa un pasuk? Responde Amara Valle, No, ni se lejá en el ribeuda. Llamar a Asheh mitkabe en el sur. O pasuk son precisas para ribeuda. Ribeuda sustenta cualquier pecado, es prohibido hacerlo sin intención también. Por eso, precisa un pasuk para permitir aquí, no abrirá, mismo que está pasando un pecado de cortar lepra. Porque sin intención también es prohibido, mas para abrirme la podre. ¿Qué dicen? Que para el Bishimán, Ainda ficamos en pregunta. ¿Para qué precisa un pasuk para el Bishimán? Vamos a preguntar. ¿Era qué va a responder el Bishimán? Él no fala esa barrita. Rebio Shiyá, Faló Adelashah, según Rebio Yudá. Rebio Shiyam, va a aprender otra cosa. ¿Para qué necesita ese pasuk? Esa es la respuesta de la Gemara. Tenemos la segunda respuesta. ¿Para va a amar a fin del tema del Bishimán? ¿Para qué es el Bishimán? ¿Para qué es el Bishimán? ¿Para qué es el Bishimán? Eso es llamado pasuk reche. Y concorda el Bishimán que pasuk reche es prohibido. ¿Qué dicen? Aquí estoy haciendo brilmilá. No tengo intención de cortar lepra, No tengo que no cortar. Si está cortando para abrírmela. Entonces, no adianta que la Bishimán ven. ¿Por qué pasuk reche? Pasuk reche. Cuando es 100% que se hizo, es prohibido. Lo que se hizo pasuk reche es prohibido. También para Bishimán. Para que me la pregunta. ¿Para qué Abaye dio una respuesta diferente? De Abaye desde ahí se va a dar. Abaye no sustenta pasuk reche. Que les ha falado que pasó para viudar. De Abaye ve raba de hambre, Taba y un modelo Bishimán. Pasuk reche lo llamó. Siempre falamos esa frase, Abay y Rabá juntos falaron, que así recién prohibido para el Bishmán. ¿Por qué Abay y aquí dio una respuesta diferente de Rabá? Responde, llamame Rabá, ¿sabrá? Es verdad. Esa que suya se fue estudiada antes de todo lo que falamos, Abay y Rabá, falaron juntos. En el inicio, Abay pensaba que para sí recién también para el Bishmán es permitido. Por eso respondió que pasó para el viuda. Después que Rabá veía y responde aquí que en para sí recién el Bishmán concorda, Abay concordó, gustó Abay de la idea y concordó que para sí recién es prohibido también para el Bishmán. Por lo tanto, ya no precisa falar que la respuesta es para suge para el viuda. Lo pasó para el Bishmán también. Y cada mat en el día de Abay y Rabá, en la segunda versión, estudian esas dos respuestas de Abay y Rabá sobre una otra pregunta. Y se llama el Bishmán, el Bishmán, el Bishmán, el Bishmán, el Bishmán y el Bishmán. Y la Bishmán, el Bishmán, el Bishmán y el Bishmán, el Bishmán y el Bishmán. Eso pasó que prohíbe cortar lepras. Cuida mucho para hacer. Porque está aquí tú, la Bishmán. La Bishmán es que tú lo haces. Hacer directamente que es prohibido. Cortar a pele no puede, mas causar puede. Por ejemplo, vosé precisa amarrar el zapato y va a amarrar el cadarzo encima de la pele. Tal vez va a machucar y cortar un poco de lepra. Eso no tiene problema. O mocha al baguete, vosé precisa carregar y va a colocar una vara en los hombros. Encima de la pele. Como cargaban los levi. Y esa vara, pelo peso, podemos machucar y cortar la pele. Eso es permitido, porque indirectamente. Así dice el de la Shá. Sobre eso, tenemos una pregunta semelante a nosa. ¿Ve a la maliquera? ¿La Bishmán es que no? ¿La Bishmán es que va a mutar? ¿Para qué precisa para su permitir eso? Él no tiene intención. Si le quiere carregar, no quiere cortar la pele, la misma cosa como el cadarzo. ¿Para qué precisa para su que es permitido? Es obvio. Si la Bishmán es que va a mutar, la Bishmán es que va a mutar. Es una excepción, que sin intención puede cortar la lepra. Pero va a amar, a fila temar a Bishmán. El modelo de Bishmán, para si le lleva a mutar, mismo para el Bishmán, necesita para su. Porque cuando él le coloca a vara en el hombro, o cadarzo en la pele, amarra fuerte, con certeza va a cortar la pele. Por eso es para si le che. Y si es para si le che, también el Bishmán prohíbe. Por eso, pues es un basú para permitir. Y pregunta nuevamente, ¿Ve a la Bishmán es brava? ¿Ve a la Bishmán es brava, de hambre de trabajo, o mover el Bishmán es brava, de shebelo y amut? Levanta de Shammán, amé Ravá, se bará. Pero también aquí dice, que Ravá, cuando Ravá respondió, Ravá escutó eso y concordó. Que dice que Ravá no sabía que pasar el reche es prohibido, pero después que escutó, Ravá concordó, y ya no precisa hablar que pasó para reviudar. Entonces, son dos versiones, porque las mismas preguntas y respuestas, ¿para qué? Duas veces. Tiene versión que son, que las preguntas y las respuestas fueron sobre Shabbat, sobre, no, sobre el Bishmán con Zarat, y otra versión, que las preguntas y respuestas fueron sobre lo que permite a Baraita causar que corte a pele. Ahora, volvamos para el asunto de la primera Baraita. Y Ravá explicó, según Ravá mena, que pasó, que pasó para reviudar. abaya, Ravá, 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 bazar, vaya a verle. Según la respuesta de la Baja, que pasó bazar para permitir contar con lepra eso para el viudá precisa porque para el viudá el viudá según la conclusión no hay pregunta ya hablamos que también el viudá precisa eso como entendió el valle en el momento que respondió según ese avá amina responde y dice que el viudá es que el viudá y claro también para el viudá que permite el viudá el viudá el viudá y ya que el sofilio el que corta la lepra y también te interesa de tirar la lepra el sofilio entonces ahí es con con intención y el paso permite según el viudá mismo con intención es permitido hacer el viudá porque está aquí todo y mal besar el viudá el viudá el viudá el viudá también puede pensar tirar la lepra tina gadol todo bien aprendimos eso porque está aquí todo basar no pasó de gadol por qué vimos que tenemos que tener tres pesos que se trata de catán tengo otro paso que también te quito pasar en gadol y después en benani que entre nove días y trece años que ten un paso que no te quito pasar de cualquier forma ahora entendemos vamos a explicar la respuesta de la bomba por un cuarto era no era o pai que faz vivir a su filho con oito días el propio filho adulto por eso falo ya que el y adulto el y que contar su alepra mesmo que está teniendo intención de vivir milá se trata que no fue feito vivir milá para él ahora con barmismo a él y faiz faiz vivir milá con intención también de cortar a lepra para eso preciso para su por eso dice eso da para falar en adulto catán cuando hay catán no te intención o si no como vamos a hablar eso no existe intención de tino amar a mar mar a a mar mar a mar que me caben o pai que pensa eso y se trata que o pai es mujer porque si no es mujer como es que se importa que tirar lepra o no tirar lepra tiene intención de brumirá mas o pai si se importa y o pai está cortando está haciendo isur de cortar lepra con intención a torah permite para bishimon mismo que tenga van ahí pregunta que mara entonces por qué va a hacer brumirá o pai si tiene otro mohel es verdad que existe un harajá importante que si el pai sabe hacer milah es misbah que el pai hace brumirá a su filho y no mohel y más hay y más no son misbah los choshe mishpat él escribe está obrigado no puede nomear un mohel como mensajero como shaliyah cuando el pai propio sabe hacer brumirá el misbah del pai es una misbah que no debe pasar para otro como tefilín que cada un coloca si no sabe no me otro pero no es filho como interrumpió primero filho no porque está nervoso primero vez ah eso puede ser que el está nervioso por primero filho por ejemplo todo bien o shaho briga al pai si no consegue no consegue entonces como si no consegue hacer ahí va a nomear a otro y mismo así al ajano es como shah el mismo a mano de obligación más aquí dice que para para usar para qué va a hacer un pai brimila cuando tienen lepra y el interés de cortar la lepra la catora permite más eso es porque hacer lo está hacer en mis va de mil do que y llame ben el sarat eso es lo que nos enseñó pasú una regra una nueva regra además que ya hablamos sobre hacer lo lo hacer lo hacer no tiene otra forma de cumplir las dos cosas mas si tiene otra forma de cumplir a mis bat hacer centras medir lo hacer se faz esa forma para que va trans medir aquí o caso o ejemplo para que o pai va fazer brimila que le transgrede a isu de brimila que a Torah permite mas toda a permisión de Torah siempre por di huy no utara es di huyá entonces de ya otro moel que no va a ter interese no se importa si el fin se purifica o no de cortar lepra por tanto el tenso intención de brimila y no estamos agrediendo un sur esa pregunta que mara todo eso según la respuesta a que se trata que tiene intención entonces de amarillo aquí es como se hace brotarse cuando tenemos un hacer y un lot hacer y matar de jole que en chene mutado si conseguen cumplidos dos que dice cumplir a mis matas es sin transgredir Melior como aquí deja otro moel vengar si no conseguen ya vos hace veis que lo hace ahí pagamos que hace empurra lo hace responde a gui mara de le kj no ten otro no ten otro moe se trata so pa y que va a hacer ahí se va lo que si no tiene otra opción puede transgredir por causa de amishwa de milag como Torah permite que aprendimos la palabra basar tambor es aquí la primera parte ahora otro amor ese amor ya es otra barata que estudiamos en el inicio de Kufla Medved Amudved sobre Yom Tob Yom Tob en Ordo G el Abisman Abil Vat Bid Mila en Yom Tob es como Shabbat eso puede hacer cuando hay Mila en Zman No hay tabud día si se se trazo no puede hacer en Yom Tob Yom Tob como hablamos el Yom Tob Río Río Como Yom Tob Shining Hay Makhlok Río Río Sónim Shalom Muz Zonti Y Tame Hale Hale No Pod ¿De dónde sabemos que Yom Tob lo do he Mena An Emile Aquí va a hacer tres de la short las mismas que estudiamos en Pe Bame Madri Kinn sobre un asunto semelante Liera en Daf no Pode en Yom Tob quemar Terum ate mea y aprende la misma pesu que porque la misma idea Amar jeskia vegetana de jeskia Amar que la loto tiene mi menos a boker va a notar mi menos a boker va esti strofo a Torah dice sobre Corban Pesach no puede sobrar la carne ten que comer durante la noche entera y si sobró 15 de nizan de maniá sobró fico notar y te obligación de quemar todo notar se quema ma dice Torah nuevamente va a notar mi menos al boker o que sobrate de maniá ten que ser quemado senta mulomar al boker no precisaba repetir al boker ya faló no estamos al boker para que tú le tengas boke llen y le se le faltó para dizer que no puede quemar en yom tov mismo que ya es notar porque Korban pesa sote una noche para comer a noche de pesa de 15 de nizan de maniá ya es notar mas de yom tov yom tov no puede quemar cuando quema a mañana siguiente dejó la muerte porque a mis hay que mar de día y no de noche tomos a yom tov a yom tov por eso van nuevamente boker para dice boker cheney que aprendemos de aquí que un korban que es de hol no puede quemar en yom tov en yom tov se quema korban de yom tov aquí korban pesah se considera un korban de hol porque a yom yom tov de nizán después de la mayoría por tanto si sobró no puede quemar en yom tov así también brit mil bis man puede fazer en yom tov si no es bis man entonces ya no es una mis va de día porque podía ter feito antes porque no fez porque estaba doente o tino entonces ya pasó el tiempo de él también niom tov no pode otra derasha abay abay ya am 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 kira o la chabah v shabbat v shabbat v lo chob yom tov para mo todo día o la chabah v shabbat v shabbat no todo día todo shabbat el moussaf sonos pesukí la perecha de moussaf v shabbat so que no leemos na torah leemos eso en rosh jodesh ubrash a josh jem en rosh jodesh si vos prestá la atención a cuarta aliyah ea perashah de rosh jodesh y por qué comenzamos antes porque precisa cuatro olim y comenzamos per perashah de tamid de ta que ve hat se va bo que leemos todo día la te fila en shachrit en minhah y temen tenemos tres dos pesukin de musaf de shabbat y el último es ubrash jodesh o musaf de los jodesh otur en anach shabbat por qué todo shabbat no leemos musaf si todos yam todos tenemos musaf como queremos empeñar pinchaz en un segundo se futura con los pesukin de korban musaf rosh jodesh ten hola moe ten shabbat por qué no dos respostas primeras simples porque son dos pesukin es prohibido leer dos termos que leen mínimo tres qué vamos a leer entonces apenas ya siguiente no es do asunto rosh jodesh anteriores korban tamid de día de semana entonces por eso no ticnu musaf porque son apenas dos pesukin segunda respuesta porque tenemos una regla aftara siempre es relacionada al asunto de musaf de segundo sefer Torah y si vamos a leer musaf de shabbat bate siempre la misma aftara relacionada con shabbat por eso tenote iknu bateu maftara relacionada con asunto de perashah entonces está escrito a olá de shabbat puede quemar durante shabbat mas olá de jol o korban tamid de sexta aftara si sobró y no terminó de quemar no puede quemar en shabbat del shabbat sexta noite y tamén en yom tov o korban de vespera de yom tov si sobró carne o semurín que se queman durante a noite no pode quemar na noite de yom tov entonces también brimila si no es a data de yom tov no puede fazer yom tov tercera de nasha babá amar am kira u levedo y hacer lachem u velo maksirim levedo velo mida se levedo te av kalba chomer en yom tov tazkito que podes so ocher nefesh u levedo antes de eso tazkito ach asher y achel le nefesh u levedo y hacer lachem so para cociñar es permitido hacer melajah en yom tov porque repete u para excluir machirin los preparativos de yom tov no podes hacer en yom tov por ejemplo si precisa afiar la faca ten que afiar antes de yom tov porque você precisa de faca para cortar la carne y para comer después entonces se llama machirin cociñar es directo cociñar los genezes ahora ascender o fuego para cociñar es prohibido nos dejamos una vela antes porque ascender el fuego también se llama machirin es preparativo para cociñar y eso es prohibido prohibido permite machirin mas alhajai como hajamin levado es para excluir milah justamente tengo más una palabra para falar milah que ya pasó el octavo día no se hace en yam tov y porque precisa y si no teníamos un calva homer para aprender que milah puede hacer en yam tov o calva homer de tsarath yam yam lepra que doje bar como estudiamos elkaar en la que puede cortar mismo que en Milá Shiloh Bismaná puede cortar la lepra. Entonces con Shiken, Yom Tov, que Yom Tov puede hacer Corbanot, entonces con Shiken que en Milá Shiloh Bismaná doce Yom Tov, por eso precisa levado. Ese mismo Carvajomet también tenemos para el Shabbat, y por eso aprendimos del Váyom Hashemini, que eso vezmáno se faiz en Shabbat y no sólo vezmáno. Otra derecha, la cuarta, Ravá Shiloh Bismaná, Shabbatón hazehu, veába le yom tov, hace y no te hace, y no hace, no te hace y no te hace. ¿Por qué usted va permitir hacer Milá Shiloh Bismaná en Yom Tov? Porque Milá Shiloh Bismaná es hacer, yom tov es notas en melajá, más dice ahora también yom tov es hacer de Shabbatón, te quito Shabbatón en Yom Tov, no sea en Kippur como hablamos en los días anteriores. yom tov es hacer de cuidar yom tov, de no hacerme la jota yom tov, por eso que no puede hacer Milá Shiloh Bismaná cuando no es Bismaná. ¿Y por qué Bismaná puede? Si también no hacer de ser yom tov, hace y no, hace y no te hace. Eso es Bismaná, pero Bismaná, y Trabem, y va a yom, incluso Bismaná. Bismaná, Shatón Pazú, que permiten mismo Shabbatón que el Shikén Yom Tov. Que no la llamaba Rebe Akiva. Rebe Akiva había una Mishra discutí con Rebe Líezer que machshirim de Milá no puede hacer en Shabbat, o que podía ter feito antes no puede hacer en Shabbat. Entonces, Amar Rabi Yehuda, Amar Rab a la Chagre Be Akiva. Hacía a la Chagre, que es la idea de el Shachamin también, machshirim de Milá no puede hacer en Shabbat. También en Corban Pesach, en el Maseg en Pesachín, en el Pérez 6, la escritura misma de la discusión y también Rabi Yehuda, Amar Rab pasa como Rebe Akiva. La Ad de Corban Pesach 114 de Nissan en Shabbat. no tienen otra forma de hacer la shejita debe ser feita en ese momento 14 de Nisan después de Hatzoto tiene que ser en Shabbat no puede ser antes por eso puede hacer shejita en Shabbat más otros preparativos por ejemplo trasero animal que tenía que cargarlo en el Shuttarabim para llevarlo para el Betamintash debe llevarlo antes porque podía hacer antes de Shabbat y sobre eso dice ve amar la viuda amarra alajagir vi akiva utriha dice Rashid y Tosafot también concorda Tzriha se refiere no a red vi akiva porque falo en los dos lugares alajagir vi akiva porque la viuda amarra precisa dos meses qué significa no ten carret disrashi milah besmana le kakaret de katan la bar o nashimu ve abu no me haye carret o carret de brit milah no sabemos no sabemos que ten son dos mis votos que ten castigo de caret que son esas dos que estamos fazendo justamente brit milah y corban pesah quien no faiz esas mis votos acepten caret so que o carret de milah es diferente si es un milah de oito días no hayas carret sobre el tinoc no es baronallín que es baronallín no ten bar misva para ter carret precisa bar misva pelo menos ahí vamos a obligar al pai carret porque la obligación era del pai no está obligado al pai carret por causa de milah do filio al filio que él es responsable y no faiz sin motivo a ter bar misva cuando llega a bar misva pasa obligación para el filio y el pai no ten caret si el filio no faiz milah ahí te más lo que rambam y rabad segundo rabad no diado bar misva te obligado a hacer milah si no feiz ten caret mismo que feiz amania por un día de atras yo ten caret segundo rambam solo ten caret no diado a muerte si morió sin brit milah te hayan caret se me frea que dizer atrasó varios días varios años después acabó haciendo mirá no ten caret o filio propio que ya es adulto y así más más de Rashid no Rashid dice que el pai nunca tiene caret yucatán no baron así no ten probar si después de la misva ya tiene caret luego o fica pendiente si disculpa en general son después de 20 años careta diferente careta diferente muy bueno pregunta ya fue feita también antes por Soli Mesmo que nos falamos que todo que el Kadosh Baruch Hu no castiga sólo após 20 años eso estudiamos donde en Daph Petet Amor Bet y también fue mencionado por Tosafot en Daph Nun He Amor Alef y también estudiamos en Peres Shani de Bikurim Yerushalmi Ali es un mercor eso son dos mercor que dice la Gemara Isto eso se trata de castigos que no están escritos en la Torah no caret por ejemplo de donde se aprende eso dos Meraglin os Meraglin pecaron y Hashem decretó que van a morir en el deserto eso es un pecado que no está estipulado en la Torah una excepción oracha y Hashem decretó muerte mi bien es lim llenaba mala a partir de 20 años de ahí se aprende que Hashem no castiga con menos de 20 y el caso de Petet Amurbet allí está escrito le atid la voz a querer castigar a Israel porque no cumple las mis vot en general no por mis vot específicas no tenía pena de muerte porque no tenía atrás no era mis vot abca de Canet allí falou Isaac Abinu defendió Israel hasta 20 años vos no castiga mas todo que Canet también forage Hashem esta subió repete varias veces que con 13 años que tiene Karet como dice la Torah el pasúr de Mirad de Gadol está escrito Benih Leta y que Gadol Gadol es Bar Mishba y cuando Rashid es Bar Onashim también están Bar Onashim es Bar Mishba en todo Shas entonces Karet existe con 13 años Karet y Mitab de Shemayel nos escuchamos en ningún lugar que necesita 20 años para Karet tenemos muchas pruebas de Shas Otra cuestión Rabino El Phil Rambam Karet es solo el día que morre porque morrió sin Britmilla ¿Cierto? ¿Estás escuchando? No estoy Fala más alto No sé No hay micrófone No está saliendo No escuché Repete por favor El Phil Rambam Karet es el último día que sin Britmilla es Karet Eso Y ahí que va a preguntar ¿Ya morrió? ¿Ya morrió? Depende Si morrió con 50 años que decir que eso fue Karet porque no fue Bismillah No Karet solo ven si morre sin Bismillah y hoy debería morir y Altangola no fue no fe ¿Cuándo vamos a esperar? Él no sabe cuánto puede ser puede ser que después de la muerte morrió con cualquier edad no chamán va a ser castigado por eso hoy sur de Karet de él va a receber no chamán de otra forma no con la muerte ¿Y ese amorá que faz Britmilla él faz también ¿Qué es morá que faz Britmilla ¿Aquele que vivió que ganó ¿Ele fazia diferente? ¿Ele fazia utensílios en Shabbat mesmo? ¿Carregaba en la ciudad la faca? ¿Sí Rabí Eliezer que permitía preparar todo en Shabbat ¿Alguien fazia como él ¿No? ¿Quién era? ¿Una cidade que fazia como Rabí Eliezer ¿Quién era? Era una ciudad que fazia como Rabí Eliezer A Cidade de Eliezer y vimos que más tal vez Rabí Udab en Betera sustenta como Eliezer ¿Cómo se dice? ¿No se dice? ¿Cómo se dice? Eliezer contra Galilízer No perdón No perdón Rabí era sobre Basá Bejalá Sobre Flávio que no dio Jeren porque Ulá Elie sustenta como Rabí o sea Galilí No era Yamoti Mas Yamoti eso es después La ciudad de Eliezer fazia como Eliezer de cualquier seto Malá de atrás Para Eliezer no te no saca la Jha Los Jha Jha Mim Eliezer tiene que fazia como su Rabí no Mismo que te ves un sac la Jha como otros Vamos continuar la segunda Tziri Juta Si falase so Pesach que aleja como aquí va es porque Pesach no es tan importante no tiene 13 Brit Mas mira que te has escrito la palabra Brit 13 veces Podíamos pensar que Os Makhshidim Dohim Shabbat por eso precisa fará a la Jha como el Biyak iba también en Mila Matintin Os cinco surgió en Mila Shabbat hacemos todas las necesidades de Brit en Shabbat y explica cuáles son surgió en Mila Mohalim que a propio corte por imperia y doblar a pele después de cortar dobra pele para no cubrir los britos Mochitzin o moel chupa a sangre para atraer y comenzar a circular la sangre no no trina aleas para la ni camón y puede colocar un bandite con un remedio un pos llamado camón puede ser comino entonces yo pregunto ¿ya estudiamos en el final del perec anterior? ¿o sin costo el milag de Shabbat? Vizalí faló derech aggab porque está fanno do tino de yoledet y aquí faló lo principal del lugar certo si no preparó comino Ere Shabbat que precisa hacer mohido el imóe con los dentes mas tiga con los dentes o camón vizal shipo o queda para fazer sin no no que es necesario pico al ne fe o queda para fazer sin no diferencia faz mon imlota rafia imbashem el meyere Shabbat se lino misturó viño y aceite que también es bom para untar y ten se veas mo se veas mo el Shabbat coloca separado coloca viño y coloca aceite en el corpo sin litro sin misturar porque litro sería una menaja lisha lisha está como amasar y luego después dice veen o sin la halú lecha tehillah halú que como uma ropa un pano de forma de guido de orga o do mil mil para proteger si no preparó eso antes de Shabbat viz no po faz Shabbat lecha tehillah aval korrecha leas amartut so poden volver un pano him lo hitkid me arve Shabbat sino corto pano de arve Shabbat korrecha leas vao o me vi apilo me haser a heli prepara en casa colocan alrededor de su dedo y levas sin arroba hasta el lugar de tino no narroba no me ha ser ajel dice afilo de otro patio de un patio para otro más afilo que no tener luz eso es derech mal bush para no carrega directamente colocan los dedos como una ropa de mara mi katane kulu carrega milán latú y mai si chate poza mishra falo mo 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 tsisim en numero con det tali que agresenta col tsor kemila latú y ad tayo rabana pa ksito 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 barayta amal kol zeman shi ho ssag v milán ho zer bina la tisina me ha kibine ta milán bina Si está haciendo milah en Shabbat Si aún no terminó Yerive Tzitzin Son pedazos de pele La pele Tiene parte que es obligada a cortar Esto se llama Meaquebe esta milah Indispensable Meatara urmala Aparte de la pele Que cobre la atara La coroa Es obligada a cortar Y tiene otras peles Más en baixo Que no es obligada a cortar Mas se corta Para que fique mejor Esos son Tzitzin Que no meaquebe Si no es indispensable Si aún está haciendo bril Mismo que es Shabbat Y puedo cortar también Lo que no es indispensable Porque a mes mamis va Pires Mas ya paró de cortar Se separó Dejó de cortar Eso Hilur Shabbat Para hacer Sin necesidad Se separó de Zaparodo Milano Se permite En cuanto está cortando Entra todo en un pacote Mismo O que no es indispensable Puedo dejar de llamar Tienes Tzitzin Tienes Tzitzin Que terminó De nuevo De nuevo Pues dice Pues dice No puede continuar Porque ya no hay más necesidad De do Corban Eso para comer Comer Corta anoite Mosae Shabbat Yom Tov Ahí puede cortar Para comer Mas la jamín Permite Terminar De cortar O coro entero Entonces Que vemos aquí Que el Mishmael dice El corteo es necesario Paré en el medio Porque precisaba tirar O se morir Eso es Pires Ya paré Ahora No puedo continuar El Chiluz Shabbat Cuando no es indispensable No puedo También más se verá Que aquí dice Esa Mishna Esa barata De Tzitzin Que cuando Pires No puedo voltar Para lo que no es indispensable Ahora la receta No tiene prueba Que no se barata Erebi Shemael Mimai Alca Lo que ama Erebi Shemael No se barata Me la visión de lo vaina Zeril y Ambeu Ahora De vaina Zeril y Ambeu Haciname Por caso De Erebi Shemael Una vez que paró Para tirar Los semorim No puede continuar Cortando Porque no Ten ni Mishba De Zeril Ambeu Que El Mishba De Fazer Dembelezara Ambezbot Fazerla De forma Bonita Como vamos a ver Esempos Mas aquí Termino Corban No es más bonito Si termino Cortando el coro Eso es Só para comer De noche Malnobrit Milá Memo Que Pires Si voy a cortar Si voy a cortar Tzitzin Que el hombre Akebi Va a ficar Más bonito Los mohalim Entenden Ten bilá Que fica Bien La línea Reta La atará Todo depende De Mohel La hora De cortar Después cicatriza Ya Fica La forma Y Tiene Más Bonitos Que Otros Entonces Eso Es El Libro Ambeu Tomemos Que Pires Podría Voltar Onde Encontramos Es Es Amos Tane Zé Elí Ambeu Tascrito En Sireta Ayam Y Tenae Lepane Bah Més Vot Ambeu Lashon De Naae Embeleza Nafred Tadashem As Més Vot Que Vos Fais As Fara Sucan Naae Bé Lola Naae Béshopana Tzitzin Naae Chake Fais Fais Es Mas Succa Bonita Memo Késina Bonita Y Késher Lola Bonita Tzitzin Sefotora Naae Uchtobol Lishmo Bedeion Naae Escreve Unsefotora Lishmo Con tinta Bonita Bikol Mos Naae Con Uma Pluma Bonita Belaular Oman Un Sofer Esperto Bikol Ho Beshida Naaim Y Envolve Unsefotora Con Se Seda Con Un Compaño De Seda Bonitos Abba Shaul Omer Ve Anveu Ebe Dome Otra Dera Abba Shaul Aprende Anveu Que Dizir Ani Vahu Eru Y Eli Debemos Nos Parecer Asemeliar A Borei Olam Eso Que Diz Pasu Mahu Chanun Berachum Afata Eye Chanun Berachum Así Koma Asemel Piedoso Bocita Ben Dibes Piedoso Musi Kordoso Então Otra Pregunta Kiene A Mishnah Abba Raita Nosa Ketana El Amar Ravash Amani Libyosi Temos Libyosi En Masseg Geroza Shana Diterran Ben She Nira Bialil Ben She Nira Bialil Michalim Anneto Shabbat Alúa Cuando Era vista No final Do mes Alúa Nova Debería Deben ir Testimonio En aquella época Van Testimonio A Obedin Yerushalay Para Falar Que Les Vira Alúa Y Obedin Vai A Lekade She Tachodes Eso Acontecía Depós Do Día 29 Porque O Ciclo La Lua Es 29 Días Y 12 Hors Y 40 Minutos Son 29 Días Y Meio Son Día 30 Va Ser Decidido Si Es 30 Y O Més Anterior Ficó Me A Ubar Con 30 Días Y O Es Día 30 Se Converte En Primero Do Més Próximo Si Vira La Lua Es Día 30 Obedin Falaba Me Kudash Y Yo Si Primero Domés Tondís Tanakamá Que Mesmo Que Alua Fue Vista Claramente Baalil Que Sertes Obedin Tambien Shaviyu Pude Testimonios Vyashar Ate Yerushalayim Es Permitido Lechalel Shabbat Tadkito La Mishnah Rosh Hashanah Pude Lechalel Shabbat Para Testimoniar Porque Precisa Chegar Roshi Esto Pude Ir De Kabalo Y No Apeso Para Chegar Tempo Que Obedin Diga Que Oshih Rosh Hodesh Porque De eso Va a Depender Las Festas Por eso Son los Meses Que Ten Festas Está Escrito Ashi Shah Hodesh Me Halelim Et Shabbat No Cualquier Mes Si No Ten Festas No Es Tan Importante Dice Biosi In Nira Bialil En Me Halelim Allave Te Shabbat Si Fue Visto Por Por Todo Mundo Que Si Vosebe Aluah Que Not Es Kondida Tan No Me Doseu Que Sertesa Todo Mundo Viu Tan Parkeba Lecha Shabbat Sertesa Obedim Opesuaz De Yerushalain Sabino Nalua Y Lizman Hay Testimonial Sin Chilun Shabbat Entonces Que Vemos Aquí Que Rebiosi No Permite Lechale Shabbat Cuando No Es Necesario Sin Ir Bialil No Es Necesario Estoy Como Piresh Piresh Y Ten Agora Tzitzin Que No Son Indispensables No Puedo Lechale Shabbat Dice Gemara No Ten Proba Mi Ma Dil Malka Lo Kama Rebiosi Ese Shabbat No Fue Permitido Shabbat Ni Comenzó A Permisión Cuando Ir A Alil Todo El Mundo Vía Lua Esto Acabo No Ten Permisión De Rejale Shabbat Más 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 Milá Que Fue Permitido Para Que Me A Que Evel Cortó Ahora Piresh Puedo Continuar Mimo Cuando No Me Hake Porque Ya Fue Permitido Lechar El Shabbat Elá Kene Anos Abaraita El Amr Ne Ardee Rabbana De Plir Aled Rebiosi El Chachamín Que Tocó Rebiosi Mas Otra Mishnada Rebiosi So Ve Lechem A Panim En Mase En Menachot Ditenan Erba Aquanin Nekasim Shina Y 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 en Shabbat entraban ocho personas, cuatro para retirar o pan velio y otros cuatro para colocar o pan nuevo. ¿Por qué cuatro? Cada persona, dos tenían un ceder de una filera de seis panes, porque los panes estaban apoyados en dos fileras de seis. Una persona lleva seis, otra lleva seis y otras dos, cada uno lleva un utensilio con levoná. Eso es llamado vasijín. Vasijín es un utensilio que tiene levoná, que es un arbusto que mencionamos todos los días en los ketores. Esa levoná, al menos de pertenecer a ketores, era misbah, en muchos de Korban Minjá y también en el lejimapanim. Entonces, cuatro retiraban los panes y alevoná antiguas y otros cuatro colocaban los novos. Continúa Jajamín explicando. ¿De qué forma? A Magnesín, Omdin Basafón, los que entran con los País Novos, fican del lado norte. La mesa estaba colocada en el sentido Mizrahma Arau, leste-oeste. Oeste es el lugar de Kodesha Kodashim. Norte y sur son las dos laterales. Los que entraban, entraban, pero era el norte para colocar pan nuevo, porque el norte es más importante. Y ponen el lado norte, oliendo por el norte, y los que retiraban los panes, ponen el lado norte, ficaban del lado sur, oliendo por el norte. Ellos, moshim, y ellos, menechim. Tifros de ese, tifros de ese, en cuanto uno retiraba, nosotros colocaban tefaj con tefaj, tefaj de 10 centímetros. Que dicen, no ficaba un momento sin pan. ¿Por qué? Mishusha Neymar, lefanai tamid. Benatata ala shulchan, lechem panim, lefanai tamid. La palabra tamid que dicen, siempre. No puede ficar o pan sin, a mesa sin pan. Eso es Jajamín. Benatata ala shulchan, lefanai tamid. Mesmo que retiraron el pan completamente, y más tarde colocan el pan nuevo, afirlo após algunas horas, se llama tamid. El Biosi termina diciendo, ¿qué significa tamid? Siempre, shelo y alim shulchan velo lechem. No puede pasar una noche sin pan. Y ahora es de día, en Shabbat de día, trocaban. Entonces, hasta la noche tienen tiempo de colocar pan nuevo. Ahora vamos a ver cuál es la idea de Jajamín, que cuando está escrito tamid, tiene que ser una secuencia. No puede ficar sin pan. Entonces, también aquí. Si vos es, Piresh, si dejó de cortar, ya una cosa nueva. Como Jajamín fala, no puede tener interrupción. Por eso, ya no puede votar el Jajamín, Shabbat. Así implica Rashi, la comparación. Gabé Piresh, Named, yadárate, mitahariti. Así como en pan, si paró, ficou un minuto sin pan. Y después colocó, pasó por Isur, porque falamos que otra cosa, o que fece otra cosa nueva. Pero pasó por Isur, no cumplió también. También en Piresh. Si va a cortar después, es otro Jajamín, Shabbat. Y eso se permite cuando es indispensable. Pero si no, teve interrupción, es toda una cosa sola. Tannu Rabbanan. Me alketín, etamila. Veimlo hilket, anushkaret. Me alketín, me cortaron, tzitzin a meakebin. Debe cortar todo apele que es necesaria. Como va a explicar después, que se llama meakeb. Y si no terminó, si no cortó apele necesaria, que meakeb. Anushkaret, ten castigo de karet. Pregunta, mani, mani aquí no es quien es autaná. ¿Quién ten karet? Amarokana, human, o mohel, human o profesional. O mohel ten karet. ¿Qué karet? O mohel, porque estamos hablando que fece el Shabbat. Entonces ten karet de Shabbat, de gilul Shabbat. ¿Por qué? Eligiler Shabbat y no cumplió la misba. De yo de cortar lo que era, va a dar que puede voltar. Mas estamos hablando que no voltó. De yo así como está, va a precisar refazer el brit y completar lo que falta. Entonces en Shabbat, el ifeis hilul Shabbat, sin necesidad, sin cumplir la misba. Por eso ten karet, o karet de Shabbat. No dobro de milán. Máquilar a papá. O man, lema leúan, hau de pagar la misba. A tu no habito pagar la misba. O mohel, ¿por qué va a tener karet? Elig fez de forma permitida. Elig comenzó la misba. No es lo que falta terminar. Elig puede terminar otro. Elfis, o que debería ser feito, ten más para hacer, que termine otro. Entonces, ¿por qué va a tener karet? O que el ifeis hilul va a ser todo. Por eso responde, otra forma de explicar. El amor a papá. Gadol. O karet no es el don mohel. Es el don menino que está haciendo brit milán. Se trata que gadol, si hay adultos, tem bar misba. Entonces, voltamos. No se trata karet de Shabbat. Karet, lo castigo de brit milán. Que es el castigo de quien no faz brit milán. Entonces, voltando, ¿qué ha acontecido aquí? El menino del bar misba fez o brit milán, el y o un mohel, no importa, fue lo que se llama un mohel, y no cortó todo lo necesario. Entonces, no cumplió la misba oshi. Amanía va a completar, más tem karet. Según Rabat, entendemos, tem karet, porque atrás de un día, según Orambá, va a ter karet, si nunca más fez hasta el final de su vida. ¿Qué ha acontecido aquí? Pregunta, Mati, la rabache, de Adol, ve ya que te ve, es lógico, está escrito mejorás, no Torah, ve are, zahara, yel, y mor, que eso está escrito sobre Gadol, un adulto que no fez brit milán, ve ni jretá, te en karet. Quiere decir, no precisa falar, una barraita hizo. Es lógico, ¿cuál es hindú? Porque comenzó a cortar y no cortó todo, pero no terminó, si no terminó, como no fez nada, no fez a misbah, entonces responde nuevamente como entendimos en el inicio, el amaro va a ser el oram human, se trata de un mohel que fez en Shabbat, ay, y él argumentó, puede terminar otro a misbah, que gondiata, ben a shamashot de Shabbat, era final dos días de Shabbat, ben a shamashot, que dice, antes de por dos sol, por dos sol, ya comienza a ben a shamashot hasta seguir las estrellas, avisaron a él, no da tiempo de terminar el brit, el brit lleva un minuto, no tiene un minuto, entonces no comienza, no puede hacer el Shabbat si no va a terminar la misbah, Amrú le admitieron a él, no me sapakat, vosé no va a llegar, no va a conseguir terminar, ve amaleu me sapkina, él respondió, sí, él consigo terminar, ve abad de no esta pak, él le fez, y no consiguió terminar, entonces, este kaj, el resultado es, de jamuráu de abad, vean oscaret, él apenas fez una ferida, tiró sangre, y no emiso a de brit milá, entonces tenkaret, tenkaret de gilul Shabbat, porque, ahora no puede aumentar, termina otro, te avisaron que no da tiempo, no da tiempo ni de vosé terminar, no adianta otro agora, y fue advertido ainda, so que él no fez una meside, él achaba que podía terminar, achaba que podía terminar, todo lo demás, admitieron a él, entonces, bate el karek, así dice, por eso no ten pena de muerte, porque dice karek, y no se quila, se admitieron a él, ten se quila, porque lo que iba atrás, eso se llama meside, mas no aceitó atrás, para ter se quila, él precisa falar, cuando admitieron a él, que admitieron, no faça eso, porque vosé va a ter se quila, no da tiempo, si él dice, mesmo así, e quiero fazer, mesmo que vou ter se quila, ahí va a ter se quila, eso se llama meside, y aceitó advertencia, mas aquí está diciendo, eu acho que si, consigo, no, no falou, que vou ter se quila, por eso se quila no tema, va a ter carencia, continuamos ahora, mochitsi, no, Rabino, antes de continuar, que, no escuto, hablamos que, hablamos que, el pón, que hablamos antes, en comparación con el pón, del Meta Midash, no es, sí, sí, hablamos que tenía, que tenía, aquella, viga, que se colocaban, cuando acababan, Shabbat colocaban, que se llamaban, viga, que era mug, se lembra, no pude, no pude, no pude, si, tenía una viga, y, y, falamos que poden, no, esa viga, falamos que, esa Mishnah, fue estudiada, antes que, que permitieron, antes que, que permitieron, que, que dice, fue estudiada, en la época, de Irmiyá, como falamos antes, que tenía, varias fases, y, y, a Mishnah, no, la canim, y, no, 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 si, la canim, do, che, Shabbat, falamos que, no, podemos, che, los canim, y, que, falo, Rashi, retiraba, antes de Shabbat, esas varas, retiraba antes, y, ficaba, opan apoyado, uno encima de otro, no teníamos, y, después, que permitieron, Mucze, también, eso fue permitido, de cualquier, que, opan ficaba, hasta Shabbat, la discusión aquí, es si coloca luego, o puede demorar. Y aquí, no es otra y no otra, no es esta discusión, de otra y no otra? Otra y de huyá, no. Es. No, no, no tiene, porque aquí no es un chilúr Shabbat, aquí, trocar los pas, no es chilúr Shabbat, no tiene a ver con otra y de huyá. No, en el Brito Milá, en el Brito Milá. Sí, puede ser, en el Brito Milá, puede ser, que sea ultra, no va a ter diferencia. Ah, en el Brito Milá, aquí. Eso, si es de huyá, ahí, usted tiene una permisión de huyá, si paró, paró, no vota más, perdió la chance. Puede ser. Sí, porque. Todo bien, más allá de huyá, tenemos un reyí gris, Yosef Zeheb de Brisk, o filo de Betalevi, de Brisk, él es ten, sobre el Rambam, un pirush, y compara esta Gemara de Piresh, con Chanukah. Las velas de Chanukah, es hidúr misbah, no es indispensable, entonces, ¿será que puedo ascender, el resto? No lebro exactamente, cómo era la comparación, mas él le dice, así como Tzitzin, que no me hakebim, e hidúr misbah, no puedo dejar el Shabbat sin Piresh, es como hidúr misbah, las velas de Chanukah, que se llama Meadrim, y la Meadrim. Él le hace una comparación, ahora no lebro exactamente. Mas todo eso, él explica que es, según de huyá, si otra no tengo. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta sobre Simoel, Rav? Simoel que no tuvo tiempo de terminar. Sí. Entonces, hablamos que es Hidúr el Shabbat. Mas si él no comenzase, ¿uía perder la oportunidad de hacer Milán en el octavo día para criar? Sí, así era la ley. ¿Atrasaron por algún motivo? ¿Por algún motivo ahí? Si falta medio minuto, ¿no debe comenzar? No comienza. No debe comenzar. Es domingo. ¿Tienes que hacer domingo? ¿Por qué no? Y otras misgot, como Tefilah, por ejemplo, o Seorash Elishit, no fin de Shabbat, falamos que conta pelo começo. No, certo. Mas eso porque no es un Hilúr Shabbat. Amidah, si comienza, refirma a Abad Asif, si está terminando el horario de Amidah, mas va a comenzar en el horario certo, permite. Y el Benishchai prohíbe. Sólo si va a tener tiempo de terminar. La misma cosa, Sudash Elishit, si va a comenzar, a Filu que no va a llegar a comer kazai, comenzó en el horario certo, puede. Mas aquí es Hilúr Shabbat, no tienes a separar. Porque você va a estar cortando también, después de Shabbat. Entonces, la primera parte que cortó, fue Hilúr Shabbat, y no compró Misbah. No hay. No vamos a todo inicio. No tomó. Mozezin, Amarapapá, hay un maná de lo maíz, sacanáu, veaurena le. Un mohel, que no faz mechitzá, a Filu que estamos fazendo agora, día de semana, si no faz mechitzá, no chupa a sangre, después de abrir milagra, está causando peligro de vida autinoc. Entonces, destituimos ele. Abrénan, mas abrimos todo que dizer, no deixamos más ser mohelos. Demitimos ele. Pesita, me decame, jalele, alea Shabbat, sacanáu. Para que precisa falar a papá isto? Que a falta de mechitzá, es sacanáu. É obvio, porque a Mishnah permite fazer eso en Shabbat. Está no ouvindo? Si permite fazer en Shabbat, que dice que es sacanáu. Entonces responde, no, da Mishnah no tempróba. Máudete, máy da Mifka Pakí. Podíamos pensar que a Mishnah permite fazer mechitzá, no porque es sacanáu. Permite porque a sangre, do bricha, está separada do corpo, chamada Mifka Pakí, como depositada, en un lugar separado do corpo, y no echa burá, no echa burá, chupar esa sangre. Podíamos pensar eso, máy da Mishnah no tempróba, máy da Mishnah no tempróba. Entonces se llama chupará. Estudamos uma lógica assim, em Dan Betulim, em Maseque que tuvo Davab, diz a que mará, que a sangre de Betulim, é Mishnah Pakí. Está como um saco de sangue separado, e por isso é permitido fazer a primeira relação matrimonial em Shabbat, e não é chupará, porque essa sangue, não pertence à sangue do corpo, é como um saquinho por separado. E aqui podíamos pensar o mesmo Kama Shmaran, que não é assim. Então, sim, precisa a Papa falar que a falta de Mishnah causa sacaná ao Tinoc. Diz uma prova máis. Dumeades para Neme Kamu, mais para Neme Kamu, lo abir, que lo abir sacaná, o afajaname, que lo abir sacaná. Está escrito Mishnah de lado de colocar o bandeite con comino. Assim como a falta de bandeite é sacaná, então também a falta de Mishnah é sacaná. Não tinha a ler a espanha de Amarabai é, Ambra-li-em. Falou-me a madrastra. Como costumava a falar a Bai é, os conselhos que deu a madrastra de Eli, porque Eli era órfano de pai e de Amai. Quando nació, faleceu Amai. E foi criado por a esposa de Rababa Nechmani. E Eli chamava por a Karatatov Miñamai. Ispalanita de Kulu-Kibbe, qual é o bandeite de todas as doenças, de todas as dores? Shab-mi-nai, Tarba-ve-harakira. Sete, Shab-ve-sete. Sete especies, o meura pode ser medidas, de Rashid-Izmanot. Sete medidas de sebo, jeleu, Tarba-ve-o, ramaico de jeleu, y uma de cera. Mistura y unta do lugar da ferida. Rababa, Amar, Kira, Becalba, Sera e Pishi. Mas se diz Pishi, Zephik. Darashah, Rababa, Mahuza, que inu, ben emi-nome, as-selemanayu. Rababa, fez darashah, na cidade de Eli, em Mahuza. Esse conselho de Abaye, falou em público, e todos os médicos, da familia, que eram médicos das cidades, quebraron seus utensílios de medicina. Pode ser, ou pode ser, rasgaron suas roupas, en sinal de luto. Porque, eles falaram, agora perdimos nosso trabalho. Você, deu adíca para todas as doenças. No vamos ter mais trabalho. Amar leu, consolou, Rababa a Eli, Shaukelechukhala, eu deixei un segredo que non revelé. De ama Shemuel, a ima demashe, a peberon agituba, niktiru roxas panita. Uma pessoa que lava as maus, e não secou direito, e não secou direito, vai ter, ou lepra, ou vai ter machucado, como rachaduras na mão. Maita canta, e qual é a solução? Limshetuba, bemaia de silica, que lava as maus muito, con água de acelga, con, assim, de marac, teradim, e com sopa de acelga, ou espinafre. E isso vai curando. Esse segredo, ele não revelou nada de lá. Então ainda vai ter trabalho.